Bueno, 12.40 minutos. Momento de sumarlo entonces a nuestro compañero Daniel Gallardo, que lo tenemos desde exteriores, como siempre. Adelante, si lo podemos sumar. Ahora sí, ahí sí. Hola, qué tal Fernando Carlos, colegas. Tengan ustedes muy buen mediodía y buen inicio de semana laboral y profesional. Me encuentro en un lugar que realmente para mí es histórico. Y para la historia, más allá de la historia política, de la historia educativa y social de la República Argentina. Esto data desde el año 1953. Una imponente estructura edilicia que es conocida como la Escuela Hogar Eva Perón, que está ubicada en el Parque General San Martín. Y que va a revivir una parte muy importante de esta infraestructura edilicia, que es nada más ni nada menos que su teatro. Un teatro que alberga un poco más de 500 personas. Hoy está reducido en sus butacas, porque son butacas que han sido recuperadas de lo que fue los cines de mendocinos, como por ejemplo el Gran Rex. Estoy con uno de los responsables de la Fundación, que pasado mañana va a dar un importante concierto sinfónico infantil para darle vida nuevamente a este sitio, que ya le voy a mostrar. Tienen en sus pinturas todo lo que son los cuentos infantiles que nos albergaron a muchas generaciones. Estoy con Leo Pitera, quien en primera instancia voy a saludar. Leo, estamos en directo para La Región y el País a través de Ciudadanan.news. ¿Cómo está usted? ¿Cómo es el mediodía? Buenos días. Es un lujo para mí estar acá compartiendo con usted el programa. Bueno, Leo, usted como representante de la Fundación que va a dar este concierto sinfónico infantil, ¿cuáles son los datos o los detalles que nos puede dar? Bueno, a mí me parece importante recalcar dos situaciones muy puntuales de esta propuesta, para contar un poco al público y a las personas de qué va a tratar. Por un lado, el concierto va a ser el concierto que va a inaugurar la sala como sala de conciertos para todo público, que va a constar de los Looney Tunes sinfónicos. La propuesta es Looney Tunes. Looney Tunes son básicamente los dibujitos animados, de los famosos dibujitos animados en los que cuentan los grandes personajes como Vax Bani, El Pato Lucas, Demonio de Tasmania, Periodico Recaminos, Tweety. Todos ellos van a estar en esta presentación, en pantalla gigante, en teatro, en conjunto con la Orquesta Pianoforte, constituida de 25 personas, que van a musicalizar en vivo, de una forma muy especial y muy cuidada, todo lo que es la parte de los cortometrajes. Como otra cosa importante a recalcar, es el espacio que estamos teniendo la posibilidad de verlo, que más allá de ser una escuela, justamente la Escuela Hogar, este espacio tiene toda la infraestructura de un teatro, tiene sus butacas, su escenario, su comodidad, para que todas las personas que vengan puedan disfrutar, como ir a cualquier sala ya constituida de nuestra provincia. ¿Qué significa para ustedes este importante compromiso, con nuestra niñez, con la educación, con este lugar histórico? Bueno, nosotros este proyecto, en realidad lo pensamos para fortalecer toda la parte pedagógica que tiene que ver con el arte y también con el deporte de forma indirecta, que atraviesa nuestras niñeces, los chicos de nuestra provincia, entendiendo que son dos elementos fundamentales para que ellos puedan canalizar sus emociones, para que puedan encontrar un refugio, para que ellos puedan expresarse de forma libre y de forma constructiva para la sociedad. Entonces, este proyecto es parte de una línea que estamos trazando junto al Ministerio para fortalecer justamente esta parte que es tan importante dentro de, que consideramos tan vital e importante dentro de la educación de nuestros chicos. Se recupera la historia, no solamente este sitio, sino estas butacas que estamos mostrando, donde se recuperó, que alguna vez fueron las que albergaron espectadores de un cine tan importante como el Gran Rec, ¿no? Sí, absolutamente. El Gran Rec supo ser el teatro más grande del interior del país, contaba con 1.200 localidades, butacas, gran parte están hoy en día acá en la Escuela Hogar. La idea es unirnos más allá de cualquier diferencia para trabajar en proyectos que sean, digamos, concretamente beneficiosos para todos, constructivos, sobre todo para los chicos, que ellos puedan encontrar un lugar en la sociedad. A nosotros nos interesa muchísimo la inserción social y estamos trabajando desde, uniendo la calidad artística con la inserción social. Dos preguntas finales, Leo. Bueno, van a venir los chicos, van a ver esta obra que usted ha descrito y cómo sigue esta historia. Exactamente. Como bien menciona, la Avan Premier va a ser para los estudiantes de la escuela, quienes invitamos siempre al Teatro de Independencia por cuestiones logísticas. Nos acompañan poquitos y de vez en cuando, pero ahora es su casa, así que van a poder disfrutarlo. Y como comentaba un poquito recién, este es el primer impulso que muestra un poco ya el trabajo, digamos, a simple vista, que con el Ministerio queremos desarrollar, de fortalecer y generar programas de inserción social desde el arte, desde la cultura, para todos los chicos de la provincia, por supuesto aprovechando las estructuras ya existentes, como las escuelas artísticas vocacionales, como el Programa Nacional de Orquestas y Coros, simplemente siguiendo, seguir fortaleciendo estos programas y encontrar realmente un lugar y un refugio para todos los chicos. La segunda y la última pregunta es el próximo miércoles, ¿en qué horario? Y si van a poder tener la posibilidad algunas personas de venir a visitar lo que es este lugar histórico, ¿no?, de la educación y la cultura del país. Sí, absolutamente. Esta sala va a quedar, a partir de estas funciones, habilitada para que las personas puedan venir a disfrutar de una agenda propuesta por todo el ambiente cultural mendocino. Las funciones inaugurales van a ser el día miércoles, jueves y viernes, a las 18 horas, acá en la Escuela Hogar, las funciones del Unitun Sinfónico a cargo de la Orquesta Pianoforte. ¿Hay que pagar alguna entrada y dónde hay que adquirirla? Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos y se pueden adquirir por la etiquetera de la Fundación, que es en la página www.fundacionpianoforte.com ya se encuentran disponibles las entradas y si no, en boletería, que va a estar acá disponible en la escuela, antes de la función del día miércoles, también pueden adquirir sus tickets. Diego, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a ustedes. Bueno, de esta manera nos retiramos. Creo que, a ver, ayúdenme, Fernando, Carlos, si las imágenes llegaron bien, porque quería resaltar fundamentalmente estas ilustraciones que ustedes han visto o que están viendo en estos momentos, ¿no? Hacia allá arriba, pueden ver esas ilustraciones, fíjense, Blancanieves, Los Siete Enanitos, vemos otros cuentos infantiles, Caperucita Roja está en un costado. Ustedes no van a creer, pero esto tiene muchísimas décadas. Esto... Dani, se colgó, al parecer, la imagen de nuestro compañero. Y no, de Tendrón, bueno, señal. Ahora, Dani, ahora sí. Perdón, retomamos, se había cortado, Dani. Bueno, les decía que esta es la única escuela que funciona en todo el país, como tal, como fue ideada. O sea que hay chicos aquí, en estos momentos, que, bueno, están toda la temporada, todo el ciclo lectivo, aquí son alimentados, aquí son cuidados, tienen sus habitaciones y reciben educación, tal cual el espíritu de esta escuela hogar. Es la única que funciona de esta manera. El resto, hay símiles de estas estructuras en todas las provincias de Argentina, pero son todos lugares históricos y se han dispuesto espacios de otra manera. Esta es la única que funciona, como desde 1953 fue construida. Es todo por el momento ustedes en Estudios. Muchas gracias, Dani. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.